Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Krukoher. En esta clase vamos a ver las defensas más naturales, más instintivas para defendernos de una patada que viene hacia la zona genital o hacia las rodillas en las que en general accionamos de una manera muy muy natural. Así que estas son las defensas que vamos a ver hoy. Además vamos a hacer un repaso de algunas defensas que ya hemos aprendido. Así que espero que disfruten la clase, compártanla, pónganle un like. Gracias por ver el video. 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 ¡Rest. 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 Rest. Rest. ¡Rest. 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 Rest. ¡Rest. Rest. 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 ¡Rest. 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 Rest. 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 ¡Rest. ¡Rest. Rest. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenísimo. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.